Vamos ahora con el deporte porque el futbolista David Pizarro apareció en Valparaíso, ofreció una conferencia y en la oportunidad ratificó su interés por volver al decano del fútbol chileno el 2014. Campeón en Inglaterra y ya de vacaciones en la región hizo su primera aparición pública. El lugar ha escogido la Universidad Andrés Bello para contar su experiencia en el mundo del deporte. Un relajado David Pizarro habló de todo, incluso de temas que en la previa parecían casi un tabú, por ejemplo el presente de la selección. Esta generación, la diferencia de quizás otra, que son todos titulares en su equipo en el extranjero. Entonces creo que eso a la hora de las clasificatorias es un rol muy importante que juega a favor de la selección nacional. Un rendimiento sorprendente también tiene peros, lo más visible la indisciplina de algunos seleccionados. Bueno, lamentable y lamentable también escuchar una vez más el chaqueteo, porque cuando suceden estas cosas están todos ahí a criticar que no hay disciplina, que hay que asumirla, hay que hacer mano dura, y después son los mismos que hacen la campaña para que vuelvan esos jugadores. Es lamentable lo que está viviendo Medel, sobre todo por el gran mercado que tiene hoy en día en Europa. Así que esperar de que eso no cuente a la hora de poder tomar una decisión de parte de esos clubes. Su presente por ahora está claro, Pizarro tiene contrato hasta 2013 con la Roma, de ahí en más su futuro podría vestirse nuevamente de verde. Eso al menos ya se lo expresó al técnico caturro Arturo Salá. Por mi parte la idea está, ahora hay que escuchar la otra parte, el entrenador, y bueno, así que las intenciones siempre están y siempre lo he dicho. Qué bueno, y que ya dijo, ya le vamos a cobrar la palabra, está grabado, así que esperamos que luego esté con nosotros un jugador de esa categoría y de esa calidad, cualquier equipo se lo quisiera y cualquier entrenador se lo quisiera. Hubo unas cuantas fotografías con los fanáticos y de vuelta a las vacaciones, seguro pensando en la próxima temporada del Calcio, claro que de reojo y a la distancia siempre mirando al puerto y a Santiago Wanders, su próxima y última casa en el fútbol profesional.